Y saludos, muy buenas, bienvenidos a un vídeo del W2K16, un nuevo vídeo ya, poco a poco iremos subiendo más y estamos en el modo mi carrera, me he creado a mi luchador, ahí estáis viendo a Derion, nada más y nada menos que Derion, le he intentado hacer un poquito así, un poco oscuro, podéis ver que es Gil, podéis ver también que estoy en NXT, todo este tema de la autoridad y demás aún no lo tengo desbloqueado, el tema de aliados, rivales, etcétera, estoy en una lista para luchar por el título de NXT, ahí lo podéis ver, está Finn Balor, The Face, que es el campeón de NXT, Kevin Owens, Gil, que es el primer aspirante y luego un poco el resto de aspirantes, yo estoy aquí en noveno lugar. Vale, he empezado ya, vale, esto no es que empiece así el modo carrera, pero es que al principio ha sido un coñazo, la verdad es que lo tenía grabado y demás, al final he decidido borrarlo porque era un vídeo de una hora completamente aburridísimo, porque es como un tutorial y te enseña cómo jugar y eso y no lo creo, no he creído que sea interesante de cara a mostraroslo, vosotros seguramente os aburriríais muchísimo viéndolo, así que prefiero comenzar ya un poquito la semana uno más emocionante, sin duda alguna. Bueno, ya podéis ver ahí abajo también el tema de orgullo, egoísmo, no sé qué, no sé cuántos, bueno, tengo agresividad, vale, soy bastante agresivo, lo voy a ver un poquito cómo consigo subir esos valores, estos valores se suben cuando René Young te hace entrevistas y depende de lo que respondas y tal, pues es lo que hay. Vale, qué más, qué más, qué más, qué más, bueno, de momento tampoco puedo subir gran cosa, tengo Aishow ya, NXT, vale, tenemos a Finn Valor contra Curtis Axel y luego tenemos a Derion contra Titus Onil, estoy metido en una, bueno, vamos, vamos con ello primero, Derion contra Titus Onil, ahí estamos, el primer combate de NXT que tuve, lo tuve en, bueno, voy a poner las entradas para mostraros mi entradita, lo tuve contra Hideo Itami y contra Finn Valor y yo luché junto a Baron Corbin y bueno, conseguí la victoria, estuvo, estuvo bastante bien, fue un gran combate y vamos a ver ahora un poquito más en individual a ver qué tal, qué tal se nos da, pero bueno, el debut ya lo hemos hecho, ahora os lo voy a mostrar y esto en el fondo todavía sigue siendo el tutorial, yo estoy jugando en modo mi carrera también con mi personaje de DM Metal y es un poco, oh, estamos en México, qué bueno, y bueno, la verdad es que para aprender a jugar es muy largo, es un poco coñazo, os lo voy a reconocer, bueno, haciendo su entrada, Derion, de momento le he puesto una ropa así un poco básica, un abrigo así para la entrada, pero si queréis me podéis decir logotipos o me los podéis enviar, me los podéis enseñar que le puedo poner tanto en la ropa como si fuera un tatuaje y así, pues bueno, le damos un toque un poquito más interesante, ¿no? Así está, está bastante sosillo la verdad, he intentado hacer una especie de personaje de fantasma de la ópera o algo así, oscuro, o sea, que venga desde la oscuridad y que sea... sin que llegue a ser malo, malo, malo del todo, que tenga también sus sentimientos, pero bueno, iremos viendo cómo lo hacemos de cara a las entrevistas y demás. Bueno, y Titus O'Neil que entra con el cinturón de campeón, se ve que en este modo carrera, campeón del Tag Team Championship, no el de NXT, sino el del roster principal, de tanto Rao como SmackDown, pues parece que lo tienen los front-time players, bueno. Eso no sé si lo podría haber cambiado yo desde un principio, creo que no, creo que te viene ya definido por la consola y eso no lo puedes cambiar. Hola, 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 hola. Bueno, pues vamos allá, vamos a... voy a mostraros aquí a mi personaje, me lo he hecho grandullón, la verdad. Bueno, ahí estáis viendo que tiene una considerable altura. Pues bueno, oye, pues una lucha contra un campeón, ¿eh? No es ninguna tontería, para empezar aquí en NXT no está nada mal, para ser un novatillo. Ahí estáis viendo, es más grande que Titus. Vale, bueno, buen lazo y Tyler Ruiz que entra. Tyler Ruiz que hace su entrada, Dario le dice que se marche y me ha costado ese despiste. Vale, vale, vale. Pensaba que había empezado ya esta rivalidad, pero no. Es la primera rivalidad que tienes, luego ya puedes ir eligiendo qué rivalidad es tener, contra quién, a quién le puedes tocar las narices y demás. Pero la primera siempre es contra Tyler Ruiz, ¿vale? Eso no lo puedes elegir. Ya os digo que es un poquito... todavía estamos un poco en fase tutorial del juego. En la que, bueno, pues eso, te enseña a jugar. Y bueno, antes de esto, pues he tenido un par de combates en el Performance Center que te enseñan cómo hacer las llaves, cómo hacer los reversals y todo eso. Entonces el caso es que grabé un vídeo y con la tontería se me disparó a una hora, una hora cuarenta minutos o por ahí. Y era todo de cómo te enseñaban a utilizar los botones y... Era un coñazo. Entonces digo, bueno, voy a empezar... El primer capítulo sea este ya, porque además es ya la semana uno. Y bueno, Titus, ¿cómo me engancha? Y empieza ya una rivalidad y todo. En este caso contra Tyler Ruiz. Siempre va a ser contra Tyler Ruiz al principio, pero bueno, para que lo vayáis viendo. Y luego, pues ya iremos viendo. A ver, en principio... Bueno, en principio conseguiré la NXT Champions League. Eso está claro. Eso está... eso está muy claro. No, 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 no. Déjame, déjame, déjame y me rindo. Bueno, qué cagada, qué cagada nada más empezar. Es complicado, es complicado. Yo os explico por qué. Porque el luchador que te acabas de crear empieza con 60 de overall. Entonces es la mínima que te venga uno con 80 puntos. Tampoco te digo que sea un Brock Lesnar con 95, uno enterrador con 96 o algo así. Pero la mínima que te venga... No sé cuánto tendrá Titus O'Neil, pero... Pero te la lía ya completamente. Bueno, las relaciones cambian en función del resultado de los combates. Las barras parpadeantes indican cambios en una relación. Rojo significa una mala relación, azul una buena relación. Vale, entonces me llevo mal. Me llevo mal con Kalisto, con Sin Cara, con Adrian Neville y con Sami Zayn. Un poquito peor con Titus O'Neil. Y ya fatal con Tyler Reese. Y eso que le es Gil también, pero... Pero claro, me ha costado el combate, sin duda. Qué... Qué cabrón. Os voy a... Os voy a mostrar ahora precisamente lo que os estoy comentando. Y bueno. Tenemos entrevista. Vamos a darle la bienvenida al invitado de esta noche, Darion. Hablemos de Tyler Breeze. Venga. ¿Qué te pareció que te haya tendido una emboscada esta noche en tu propio combate? Entonces aquí, pues ya puedo elegir qué responder. No me sorprende, mis combates son los mejores. Me ha hecho enfadar una emboscada. Lo voy a poner que me ha hecho enfadar. Eso no es nada. Se pensaba que iba a acabar conmigo. Que me iba a asustar. Lo único que ha hecho es ponerme de mal humor. Lo último que quiere es enfadarme y que vaya por él. Por eso es lo que ha conseguido. Más le vale que se haya ido del recinto ya, no te digo. Bueno, y me ha subido la valentía. Ahí voy, me he convertido en FaZe. Bueno. Ya tendremos tiempo para volver a ser heal. Igual le tenía que haber dicho que mis combates son los mejores y tal. Un poquito de chulería. Pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Sabes que luego hay muchos atributos. Y depende si el atributo te va hacia un lado o hacia el otro, te vuelves FaZe o te vuelves heal. Y ahora de momento, como solo he tenido un par de conversaciones con René Young nada más. Pues estoy un poco en el limbo. Soy un poco de tweener ahora mismo. Que tampoco me desagrada ser tweener. Cuidado. Bueno. Vamos a pasar a la siguiente semana. Sí, ahí está. Simulamos el resto de combates. No puedo hacer nada. Luego puedo interferir. Si no estoy metido en ninguna rivalidad, puedo interferir en algún combate. Bueno, mayo del 2016, semana 2. Mira, ahí precisamente tengo un combate contra Tyler Reese. Bien, me gusta. Me gusta, me gusta. Pero veis, esto es un poco lo que os digo. O sea, el total de mi personaje tiene un valor de 66. Es poquísimo. Entonces, me cuesta muchísimo conseguir una triste victoria. Pero bueno, hay que intentarlo. Claro, y encima, defensa de sumisión. Bueno, tengo bastante. Bueno, bastante. Dentro de lo que cabe. Inversión, vamos a subirlo. Cuantos más puntos de inversión tenga. Voy a dejarme un 65. Tengo 65 puntos. Vamos a ver. Taque aéreo. De momento, no. Sumisión tampoco. Taque en carrera. Me interesa. Y 7 puntitos que me quedan. Que voy a poner en velocidad de llave. Y 2 puntitos que me quedan. Bueno, 2 más agilidad, ¿no? Por lo menos que no sea muy, muy lento. Que no sea aquí un... Un gran cali, prácticamente. Vale. Luego ya puedo contratar un manager y demás. Bueno, manager, la verdad, es que está bastante bien. Porque te ayuda bastante en los combates. ¡Vamos allá! Darion contra Tyler Reese. Voy a quitar la entrada. Es un poquito... Es un poquito coñazo estar todo el rato con las entradas. Vamos a ver si igual hay algún vídeo de animación o algo. No, no hay nada. Pues muy bien. Vamos a intentar desquitarnos de esa distracción... Que me ha causado la derrota. Bueno, ya me va a buscar la cuenta. Estamos... ¿Estás loco, chaval? Ya intentaba la victoria, ya. Tyler Reese. Bueno. Ya, aparta. Vale. Lo que estáis viendo. Las estrellitas de... Ahí, en esa esquina. Esas estrellitas es el tipo de combate que está saliendo. Obviamente, cuanto mejor sea el combate, más puntos me dará que luego los puedo canjear por habilidades. ¿Cómo conseguir estrellitas? Ya tengo una. Pues como habéis visto, hay más variedad. Consiguiendo variedad en los movimientos. O hay otra posibilidad que se llama momentos únicos, que creo que son los momentos Oh My God o alguna cosilla así. Depende de la emoción que tenga el combate. Si consigues salirte de una cuenta ahí en 2,99, como alguna vez ha pasado, pues suma más. Conseguir movimientos... O hacer el remate, el movimiento especial. Todas esas... Movimiento personal, perdón. Todas esas cosillas son las que te dan un poquito de... Un poquito no. Te dan puntos para poder conseguir que el combate sea de 5 estrellas. Todavía no he conseguido un solo combate de 5 estrellas. He conseguido de 4,5. De 5 todavía nunca. Bueno, muy bien, Derion. Apalizando bastante bien a Tyler Ruiz. Ahora justo me hace un reversal. Vamos a ver. Vale. Vale. Y eso, cambios de ventaja es cuando haces un... Un reversal. Ya llevo straight de media. No está nada mal. Nada mal, nada, 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 nada. Bueno, vamos allá. Ya os digo, es... Es muy complicado el principio. Tienes que hacer muchas, muchas, muchas luchas. Para acabar mejorando a tu luchador. Porque cuesta... Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Este combate me está yendo bastante bien. Le he subido mucha fuerza. A Diemetal no le he subido tanta fuerza. Y cada vez que le pego una patada a uno, apenas le quito vida. Tengo que estar atacando continuamente. Y es complicadísimo, es complicadísimo. Como ya habéis visto, no le he quitado gran cosa tampoco. Con los pisotones tampoco consigo quitarle mucha vida. Bueno, tengo un movimiento personal ya. Vamos allá. A ver si lo puedo hacer. Cuantos se levanten. Vamos. ¡Ay! Justo me ha enganchado. Vamos a salirnos de esta. Perfecto. Perfecto. Sí señor. Venga, va a salir de la paz ahí. Amigo, que soy un grandote. ¡Ay! Dios, el puñetazo directo. No me ha salido. Qué lástima. O sea, es mi movimiento personal. De momento no le he puesto... No, no he alcanzado a darle tampoco. No me he preocupado mucho. Me va a buscar ya de rendición. Madre mía. Que las llaves de rendición se me dan muy mal. Aparta, déjame, 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 déjame. Venga, ya me salgo, me salgo. Vale. Decía que no le he puesto todavía los movimientos. Los que le he puesto así un poco por defecto han sido los movimientos de Kevin Nash. Porque más o menos físicamente tienen el mismo estilo. Vale. Ahora, casualidad, no tenía la energía suficiente. Era Tyler Breeze, que me está empezando ya a tocar mucho las narices. No tengo para el reversal. ¿Qué hago? Encima de eso, si no tengo para el reversal, me quita puntos. Cual es una puñeta enorme. Bueno. Vale, ya déjame, dame vueltas y me vas a marear. Vale, ya tengo por lo menos para hacer un reversal. A ver si lo puedo hacer ahora, en este salto que va a hacer. Tyler Breeze, ¿no? Muy tarde, qué pena. Vale, perfecto. Vamos a buscar. Bueno, ya remate, me ha salido y me lo ha quitado, tío. Me lo ha quitado. Me he dado cuenta que estoy muy blanquito de piel. Igual luego me pongo un poquito más moreno. Tan blanquito, no sé. Vale, bueno. Busca la cuenta Tyler Breeze. Consigo salirme bien. 16,2%, pero ya me está sacando mucha ventaja. Vale, buen reversal. Vamos allá, botaza. Sí, señor, Bigwood. Tremenda. O sea, regresa. Que ya os digo, para que cueste Tyler Breeze, imaginaros cómo tiene que ser el combate. Cómo tiene que ser la diferencia que hay. Teniendo un 67 de overall, es que tengo menos que una diva. Soy más débil que una diva. Y eso pues, hombre, obviamente se nota. Se nota muchísimo. Y no le quito nada de vida. La mínima que me golpea, me quita una barbaridad. Ahí está, remate de Tyler Breeze. No sé qué me quiere hacer. Ahora me lleva al medio del ring. Vale, rodillazo en todo el lomo. Tyler Breeze. Nada, y no consigo hacerle un reversal tampoco. No hay forma. Ahí está. Estos juegos de llaveos y así también van lentísimos. Ya os digo que hasta que consiga mejorar mucho más a mi luchador. En principio para eso empiezas un poquito en NXT también. Para poder darle forma a tu luchador, para poder mejorarlo hasta que ya llegues a la WWE, al roster principal. Y por lo menos dar guerra a la mayoría de los luchadores que estén ahí. Bueno, Tyler Breeze sangrando. Extensión. Tiene cabeza en naranja, cuerpo en amarillo. Eso, por mucho que esté sangrando, no va a ser suficiente. Lo tengo ya la... Tengo ya una experiencia en eso que... Vamos. Estoy sin energías, estoy cansado. Tengo que retocar eso también. Tengo que sumar puntos al aguante. Para que no se canse tan rápido, aunque se recupera bien. Se recupera muy rapidito. A ver si como se ha llenado la barra. A un buen ritmo. Bueno, vamos a buscar. Momento personal. Ese puñetazo. Ahí estamos. Y cuando se pueda, ahí está. Remate cargado. Vamos a ver si me sale. Ahí está. El Jackhammer de Kevin Nash, que se lo he robado con mucho cariño. En principio había pensado... Claro, es que luego además, si quieres copiar todos los movimientos de un luchador de la W, te cuesta dinerillos. Dinerillos del juego, obviamente. Te cuesta los PT, puntos de técnica, o no sé cómo se llaman. Y solo te puedes poner de luchadores que ya no estén. Entonces, un poquito por eso he cogido a Kevin Nash. Porque por el físico y demás, como os he dicho antes, es un poquito el más parecido. Vamos a subirle para arriba, a ver si le puedo hacer una llave desde el esquinero. Un buen golpe. Vamos allá. No, me ha hecho un reversal y ahora va a saltar. Y codazo en la cabeza, madre mía. Ya tiene movimiento personal además. Bueno, se complica. Vale, se lo he quitado. Perfecto. Venga, una llave ahí. Muy bien. 83,3%. Vamos, vamos, que sí que se puede. Os digo, con DM Metal me costó muchísimo. O sea, prácticamente todos los combates eran derrota tras derrota. Muy bien. Vale, cuerpo en naranja ya. Perfecto. Voy a buscar la cuenta. No sé si va a ser suficiente. No lo creo. No. No es suficiente. Vamos, Derion. Si no, igual también puedo buscar, como iba a decir, sacarle fuera. Además, si le saco fuera, si luchas fuera y utilizas objetos y cosas así, o la mesa de comentaristas y tal, tiendes más a hacerte heal que Pace. Así que eso, en parte, también me puede, me puede interesar. ¡Uy! Vaya patadón, me ha metido toda la cabeza. Tengo la cabeza en rojo ya. ¡Ah! Me la he enganchado. Un momento personal, me lo ha hecho. Buscando la cuenta de ver si consigo salir. Por favor. ¡Uf! Ahí estamos. Muy bien, Derion. Muy bien. ¡Uf! Hay tensión. Hay tensión. ¡Oh, mierda! Déjame tranquilo. Cuñetero Tyler Breeze. ¡Oh, patada en la espalda! Venga, vamos ahí, reversal. Muy bien, con la tontería ya el combate está siendo de tres estrellas y media, ¿eh? No está nada mal. Un poquito personal. Ahí estamos. Puñetazo brutal. Sí, señor. Voy a buscar ya la cuenta. Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ser suficiente. Que no haya Roe Break. Muy bien. ¡Dos! Se sale. Consigue salir. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ahí está. Poniendo las manos en la cadera como diciendo. Pero... Este chaval, ¿qué? ¿De dónde ha salido? ¡Ah! ¡Oh! Como ha rebotado ahí en la segunda cuerda. ¡Qué mal! Eso ha tenido que doler. Venga, vale. Vamos. Buscamos remate cargado. Y ya con un remate cargado... Con un remate cargado ya no se puede levantar. O sea, me niego a creer que se pueda levantar. Me la ha quitado, ¿no? Me la ha quitado. ¡Qué jodido! Me la ha quitado. Impresionante. Y me ha hecho el movimiento personal. Pues... Mucho me temo... Que esto se acabó. ¡Uf! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Bueno! Ahí está Tyler Ruiz. Que no se lo puede creer. Drama extremo. Habéis visto. Me ha dado mil puntazos. Nada más y nada menos que mil pedazos de puntos. Ahí va él con el remate cargado ahora. Esto ya no me gusta. Y... Me he conseguido hacerle el reversal. Buscando la cuenta Tyler Ruiz. Uno. Dos. Y la última posibilidad. Y consigo salir. ¡Vamos! ¡Wow! 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 ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Sí, señor! Cambio de ventaja. 100. Venga, a ver si ponemos cuatro estrellas y media. Estaría genial. Tiene la cabeza en rojo. Le tengo que dejar... Yo creo que hay que dejarle... En el W2K16 hay que dejarle el cuerpo en rojo. Para poder conseguir... Para poder conseguir... Eh... Que la cuenta de tres sea... Salga bien. Porque si no, no sé. No sé. A veces... Venga, a base de movimientos personales. A base de remates. Y que no consiga hacerlo, me da muchísima rabia. Vamos allá, árbitro. Venga, dime que sí. Dos. Tres. Por fin. Madre mía, lo que me ha costado. Bueno, un pedazo de combate, eh. Cuatro estrellas y media. Consigo hacerme con la victoria. Última me da un poquito más de puntos. Está más extremo, no sé qué. Sensacional. Vamos. ¡Wow! Madre mía, lo que ha costado, eh. Lo que ha costado esta lucha. Vale. Ahí tenemos todos los puntos. He conseguido 148 puntos de técnica. Está muy bien. La popularidad también me ha aumentado. No sé la popularidad en qué influye. No sé si luego igual más adelante algo desbloquearé. O en el roster principal o algo. Pero bueno, de momento... Bien, 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 bien. Vamos a ver si tenemos entrevistas. Sí, ahí está René Young. Vamos a darle la bienvenida a mi invitado esta noche. El universo de la WWE te ha votado como una de las 10 superstrias favoritas. Mira. ¿Puedes comentarnos qué te parece? Bueno, aquí voy a ser un cabrón. Me da igual lo que piensen. Ahí está. Me da igual lo que piensen el universo WWE. No significan nada para mí. Lo que me importa es el WWE Champions League. No concursos de popularidad. En los que vota gente sin vida propia. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Aumenta el egoísmo. Pero no veo que me haya convertido en kill. Eso es todo. Devolvemos la conexión. Muy bien. Hay veces que te hacen más de una pregunta. Te hacen varias. Vamos allá. Vamos a continuar. Siguiente semana de NXT. He conseguido 11 desbloqueables. Poco a poco. Vamos a más. Ahí estamos. Muy bien, Darion. He subido una posición. Perfecto. Ya estoy en octavo lugar. Precisamente he adelantado a Tyler Breeze. Sigo como Face. Bueno. Ya cambiará eso, supongo. Tengo que seguir vacilando un poquito al universo de la WWE. Vamos a simular hasta el próximo evento. Muy bien. Genial. Volvemos a inicio. Lo que pasa es que luchar también contra un heal. O sea, al final ganar a un heal. Pues hombre. Igual te hace Face. Vale. Tengo un combate contra R-Truth. Voy a ir a personaje. Lo único. Voy a subir mis atributos. Habíamos dicho aguante. Aguante. Joder. Pues aguante. Aguante. Aguante está muy elevado. Velocidad de movimiento. Vamos a subir un poco más. Por lo menos hasta 60. Aquí vamos a subir un puntito a cada uno. Fuerza de pierna. Venga. Hasta 64. A ver. Me quedan 23. Liberarse de un pin. Bueno. De momento me ha ido bastante bien. Taca del entorno. Esto sí me gusta. Postes de esquina. Laves junto al ring. Vamos a subir esto. Venga. Vamos a ser un poquito más. Agresivos. Y algo que esté así con un... Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Ya por un puntito que me queda. Tampoco voy a conseguir tan cosa. Bueno. Ya mi luchador ya tiene un total de 67. Ya está algo mejor. Vale. Habéis visto ya ahí orgullo y egoísmo. Ya se ha ido a egoísmo completamente. O pues siendo egoísta y siendo agresivo. Vale. Soy valiente. Pero hombre. Me podían poner ya como heel. Bueno. Vamos a luchar contra R-Truth. Vamos a ver qué más... Vale. No pelea Tyler Ruiz. Kalisto. Sin cara y Darren Young. Contra Colin Casarion. Samori y Zack Ryder. Raro Zack Ryder en ese equipo. Ah sí. Está aquí. Tyler Ruiz contra Sammy Zahín. Y no puedo hacer nada. Ah, no puedes interferir en este combate durante el tutorial. ¿Veis? Todavía estamos en el tutorial. Todavía me está enseñando cosas. Vamos allá. Daryon contra R-Truth. Muy bien. R-Truth en NXT. Bueno. Bueno. No está mal. No está mal. Tener alguno así de la WWE que no tenga minutos de televisión. Pues no está mal que aparezca en NXT de vez en cuando. Está bien. Vamos allá. Y bueno. Hay entrada. Eso significa que algo va a haber. Algo va a pasar. Y si entro yo mucho me temo que me van a atacar. Tiene toda la pinta. Sí. Ahí precisamente entra Tyler Ruiz. Y me engancha por la espalda. Qué sucio. Qué sucio. Madre mía. Pues nada. Vamos a defendernos. Vamos a defendernos como Dios manda. Tiene remate además. Y... ¡Oh! Vale. BBT que me ha conseguido hacer. Bueno. No solo tiene remate. Sino que tiene un 94,9% de adrenalina ganada. Ahora el DDT es mío. Esto lo que te hace es dejarte un... Te deja un tiempecito. ¡Oh! Rarosal. Y digamos que es un pequeño duelo. En este tiempo. Quien consiga hacerse... O quitar más vida al rival. Pues sale como victorioso de este... De este duelo. Por llamarlo así de alguna manera. Y... ¡Oh! ¡Oh! Bueno. No sé si rendirme. Si me rindo no creo que pase nada. Pero... En principio mi combate no es contra Tyler Ruiz. Ahí está. Buen patadón. Venga. Le tengo que quitar mucha vida. ¿Eh? Le tengo que quitar mucha más vida. Que de momento me va ganando. Y... Bueno. Creo que... Sí. Vale. Salido yo como victorioso. Bueno. No está mal. No está mal. Puede ser. El pobre Artruz. Que no va a tener minutos de televisión. Queda cancelado el combate. Las relaciones cambiarán según contra quién interfieras. Y quién interfiera contra ti. Las barras por parte de antes indican cambios en la relación. Vale. Pues con Balón Corbin me llevo un poquito mejor. Se me ha borrado un cuadrito rojo. Con Hideo y Tami también se me ha borrado un cuadrito rojo. O sea que me llevo un poquito mejor también. Y con Finvalor también me llevo un poquito mejor. Bueno. Eso supongo que será para el final por ser Face. Y otra entrenista. Muy bien. Vamos a darle la bienvenida a mi invitado de esta noche. No. Es el único invitado. Hablemos de Tyler Breeze. Vale. Mola. Me gusta. Me gusta. Hablemos. Te tendría una emboscada en tu combate de esta noche. ¿Qué piensas de eso? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Quiere luchar. Es inferior a mí. Es inferior a mí. Escoger camino fácil. Pero parece que le gusta el dolor. Es inferior a mí. Voy a poner. Egoísmo y falta de respeto. Me he convertido en Hilval. Pensaba que iba a hacerme enfadar atacándome así. Sigue siendo inferior a mí y ya está. Muy bien. Ya volvemos. La conexión. Perfecto. 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 Bueno. Un combate que no he podido hacer. Pero por lo menos. Pues. He vuelto a ser Hil. Si en el principio andas bailando mucho. Depende de lo que hagas. Pasas a Face o pasas a Hil muy rápidamente. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? He subido de posición. Genial. Ya estoy. No. Si eso me ha pasado antes también. Antes también estaba en octavo lugar. Igual me había quitado el puesto Tyler Breeze. Qué puñetero. Vamos a ver ahora. Ahora veremos los combates. Igual si ha ganado. Si ha conseguido la victoria. Si efectivamente. Tyler Breeze contra Sammy Zayn. Ha ganado a Superstar 1. Bueno. Pues continuamos. Continuamos. Pues esto se ha quedado un poquito en nada. Vamos allá. Semana 4. Miércoles. Combate de esta noche. Tyler Breeze contra Hideo Itami. Pues habrá que interferir. Habrá que hacer alguna cosita. Ahí me está diciendo. Ahora puede seleccionar el combate de otra superestrella. Al WWE. Interferir. Para tenderle una emboscada. Podrá seleccionar cualquier combate. Pero por ahora vamos a seleccionar a Tyler Breeze y vengarnos. Muy bien. Una vez que selecciones en qué combate quieres interferir. Puedes seleccionar en qué punto del combate te gustaría hacerlo. A eso está disponible entrada. Bueno. Pues en entrada. Objetivo Tyler Breeze. Efectivamente. ¿Y de dónde? Pues en el escenario. Muy bien. Confirmar. Pues vamos con ello. Sí. Confirmar. Comenzar. Va simulando todos los combates. Y ahí está. Tyler Breeze contra Hideo Itami. Y vamos a tocarle un poquito las narices a Tyler Breeze. Vamos a interferir. La venganza es un plato que se sirve frío, os suelen decir, ¿no? Pues vamos allá. Ahora se carga. Y ahí está. Oh, estamos en Italia. Va a hacer su entrada. Tyler Breeze. Breeze. Ahí está. Esas botas son inconfundibles. Y ahora mismo me saldrá X. Luchar o interrumpir o interferir. Nada. Le doy. Y ahí entro. Mira con qué parsimonia. Con qué tranquilidad. Voy detrás de él. Remate. Vamos allá. ¡Uy! Se ha quedado. Se ha quedado. El palo de selfie se ha quedado ahí. Ha desaparecido. Bueno. ¡Bum! ¡Vamos! Bueno. Y aún así todavía se defiende. Aún así se defiende bien. Tengo un 80% también de adrenalina. A ver si pronto le puedo hacer también el movimiento personal. Ahora ya tengo 85. Vamos a alzar los brazos. El señal de victoria. Y vamos allá. Ahí estamos. Esa cara estampada contra mi rodilla. 98,3. Un pisotón. Vale. 99,3. A ver. Venga. Llénate ya. 100%. Vamos para arriba. Y vamos a buscar ese puñetazo. Madre mía. Seco. Seco. Sí, señor. Sí, señor. Le está diciendo. Amigo mío. Conmigo no juegues. Que mira lo que te acaba de pasar. Mira lo que te acaba de pasar. Ay. Y no aprende. Y no aprende. Y si es que... Brutal. Perfecto. Sensacional. Genial. No hay más adjetivos para poder describir esta interrupción que le hemos hecho. Muy bien. Pues nada. No ha cambiado aquí nada. Vale. Me llevo un poquito mal con Balón Corbin. Bueno. Balón Corbin está luchando en el Performance Center. Vale. Ahora me va a decir... ¿Qué? A ver. ¿Por qué lo has atacado? Hablemos de Tyler Breeze. Esta noche saliste y le tendiste una emboscada. ¿Por qué? Porque es un hijo de puta. ¿Me estoy divirtiendo? ¿Hago lo que quiero? ¿Me ganaré su respeto? ¿Me estoy divirtiendo? ¿Me estoy divirtiendo? Venga. Ah, me he convertido en Face. Joder. ¿En el universo WQ de espectáculo? Pues se lo daré. No quiero faltarle al respeto con lo que hice esta noche. Estoy ahí para entretenerlos a todos. Desde las primeras filas a los que están arriba. Se merecen algo mejor que esas aburridas superestrellas de palo que parecen todas iguales. Ya sabes de quién hablo. Bueno, perseverancia y valentía ha aumentado. Y me he convertido en Face. Estoy ahí bailando. Estoy en el imbo. Soy un tweener perfecto. Vamos. Estoy... A veces soy bueno, a veces soy malo. Según me vaya despertando. Según la semana. Bueno, hay un trofeo que se llama todos los trofeos ganados. Ahora sí lo conseguimos. Con... Con mucha calma. Raptor WrestleMania. Gana el evento principal de WrestleMania con el ganador del Royal Rumble. Esa mola. Vamos allá. Vamos a ver. Siguiente semanita. Bueno, ya tenemos NXT y vamos a salir en Superstars también. Ya se va poniendo muy interesante. Si tiendes una emboscada a otra superestrella te ganarás su rechazo. Si apoyas a una superestrella durante su combate empezarás a gustarle más. Esto se indica a los iconos junto a la superstar. Puedes conseguir un compañero de tag realizando interferencias durante el combate para ayudar a otra superestrella de la WWE. Vale. Pues, hombre. Bueno, ahora mismo tengo a Balón Corbin. Pero no hay nadie con el que me lleve bien, ¿eh? O sea, en aliados tengo todo a cero. No tengo amigos. Y en rivales... Bueno, tengo a Taler Ruiz a tope. Tengo un poquito de Titus O'Neil. Headslater. Headslater no sé muy bien por qué. Eden Inglis, Calliston, Edil. Bueno, mucha gente de aquí. Joder, si incluso tengo a Balón Corbin. Le tengo como tag team, le tengo como rival. ¿Qué locura es esta? Vale, has completado el tutorial de mi carrera. Vale, tutorial terminado. Mola. Ahora tu objetivo es graduarte en NXT y llegar al roster principal. Muy bien. Se nos ha desbloqueado aquí una nueva opción que se llama Hall of Fame. Bienvenido a la pantalla de Hall of Fame. Aquí puedes ver los objetivos necesarios para entrar al Salón de la Fama. Puedes entrar al Salón de la Fama completando un objetivo principal o tres secundarios. Vale, bien. Objetivos principales. Pues bueno, ya veis aquí un poquito. Un título durante un añito. Gana cada campeonato al menos una vez. Un título diez veces. Ganar todos los combates de WrestleMania de tu carrera. Doce o más victorias. Eso es conseguir una racha. O sea, pierde todos los combates de tu carrera durante tres años. O sea, eso es ser muy malo. Y luego, bueno, objetivos secundarios. Que bueno, son bastante factibles. Derrota a un alumni de la WWE. Ya lo iremos viendo. Con la calma. No hay ninguna prisa. Todavía estamos en NXT. Bueno, Therion. Contra Titus o Neil. Aquí tengo el evento del rival. Pero no puedo interferir en este combate. Porque ya va a ser un evento. Ya el propio juego te lo dice. Que ahí va a pasar algo. Bueno, vamos a ver si consigo la revancha contra Titus. Después de aquella victoria. Que consiguió contra mí. Por rendición. Por una rendición muy cutre. ¡Qué sueñito! Vamos a intentar desquitarnos. Venga. Empezamos con un close time. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a golpear a la cabeza. Vale, reversal. Y en esta ocasión además le voy a intentar sacar del ring. Voy a jugar un poco con las vallas de seguridad. Las espleas metálicas y esas cositas. Voy a ser un poquito más agresivo. Que nunca está además. Siempre viene bien. Un poquito de agresividad. De mala leche. Vamos allá. Volvemos al pie. Me va a... Ahí, reversal. Ahí está. Reversal de Titus o Neil. Muy bien. Buen codazo. Sí, señor. Vamos a llevarle al esquinero. Ha rebotado. Y encima me hace un reversal. Qué desastre. Bien. A ver si consigo hacer. Lo de sacarle... Ahí, casi, casi, casi. Cuando está cerquita de las cuerdas y voy y hago un ataque en carrera, le saca del ring y queda bastante chulo. Queda bastante bien. Lo hace muy realista. La verdad es que el W2K16 ha mejorado mucho en cuanto a jugabilidad. Pero mucho, mucho. Tienes muchas opciones. Yo no sé por qué estoy dándole al R2 si no tengo la barrita para poder hacer el reversal. Parezco nuevo yo también. Todavía me tengo que acostumbrar a eso. Bueno, me ha quitado muchísima vida. Suplex de Titus o Neil. Qué puñetero. A ver que al final estoy luchando contra el luchador del roster principal, que tampoco es ninguna tontería y es más campeón por pareja. Así que... Bueno, perder contra la Titus. De momento, ahora mismo, no me supone mucho problema. Más adelante, cuando ya mi luchador sea un poquito mejor, pues ya perder contra él me fastidiaría un poquito. Pero de momento, bueno, no me quejo, no me quejo. Mientras consiga vencer a Tyler Breeze, que es un poquito con el que tengo la rivalidad, pues ya voy contento con eso. Voy a salirme del ring, voy a ver si me sigue. Sí, ahí está. Ahí se sale él también. Y... Eso no quería hacer yo. Venga. Ahí. Contra las protecciones. Bueno, se ha caído por el camino. Titus, que te caes. ¿Qué te pasa? Vamos, come suelo ahí. Sí, señor. Vamos a llevarle contra la valla de protección. Ahí está, madre mía. Uf, qué dolor. Si le ha pasado ahí medio cuerpo entre valla y valla. Venga, cabeza naranja. Genial. Está pidiendo variedad el combate, ¿eh? Me ha salido ahí un negativo. Venga, pues ahí tienes variedad. ¡Bum! Sí, señor. 7 y me va a hacer un reversal y la voy a liar porque no se va a levantar. Ya verás, ya verás. Ya verás cómo me la va a liar. Bueno, menos mal que se ha bajado otra, ¿eh? Pues gracias por bajarte, majo. Se cae, se cae de maduro. Venga, contra las escaleras. Ahí estamos. Qué dolor. Y... Uy, hay algo pasado raro ahí. Tiene... Es que sí tiene unos cuantos fallos el juego, ¿eh? Pero bueno. Es un poquito a lo que estamos acostumbrados ya. O sea, era buena para hacer un reversal. Le hubiera quitado mucha vida. Bueno, ya, ya. Cuando quieras. Cuando quieras. Joder, que el árbitro va a contar hasta 10, como sigas así. Bueno. Me ha costado. Venga, 8. Y vuelve a bajarse Titus O'Neill. Es que es agresivo él también, ¿eh? Ah, es que luego hay... Depende de... O bueno, esas características que os he enseñado. Lo de resistividad, valentía y demás. Ya, eso también lo tienen los demás luchadores. De manera que puede ser... Pues que Titus O'Neill tenga mucha resistividad también. Y por eso no quiera perder ni un segundo y esté saliendo del ring cada 2 por 3. Puede ser, puede ser. Bueno, celebramos. Ahí estamos. De momento es un combate de dos estrellas. Está siendo un combate flojillo. 7. Bueno, si llegan 9 y veo que no se levantan. Va a levantarse. Ahí está. Vamos a buscar. Remate. No me ha salido. Bueno. A ver si le puedo meter al ring. Sí, ahí está. Perfecto. Vale, cuervo en amarillo. Vamos allá. Remate cargado. A ver si va a ser suficiente o no. Ya veremos. Me lo ha quitado. Me ha quitado. Malvado. Maldito. Piñetero. Y ya tiene movimiento personal. Y enseguida, en cuanto me haga un movimiento más, conseguiré el remate. Ahí lo tiene. Vale. Joder. Le he hecho un reversal y no era de remate. Ya podía haber sido un reversal de remate y haberse lo quitado. Venga. Vamos allá. Vamos, Deryon. Let's go, Deryon. Let's go, Deryon. Let's go, Deryon. Este hombre que pasa de face a heal, de heal a face. En cero coma. Bueno, vamos allá. Con ese slam. Vamos a buscarme a cuenta. A ver qué pasa. Por probar. Uno. Dos. Uy. Dos coma noventa y nueve, eh. Ha conseguido salirse. Vamos a empatada en toda la espalda. Ya. Muy lento. Muy lento. Es muy lento, Deryon. Muy lento. Y precisamente eso no me gusta nada. Ahí está. Es el remate. Uno. Dos. Y vale. Consigo salirme bien. Wow. Nada. Nada. No te quejes, Titus. No te quejes. Que he conseguido salirme bien y tengo un movimiento personal, además. Genial. Vamos a buscar ese puñetazo. Bam. Buah. Sangrando. Sangrando, Titus O'Neil. Vamos a llevarle al medio del ring. Yo creo que ya con este movimiento personal sea más que suficiente. Por si acaso voy a guardar el remate. No vaya a ser que me lo quite otra vez. Y bueno, pues no, mira. Pues no es suficiente. Venga, levanta, Deryon. Lo tienes ya. Perfecto. Vamos allá. Remate. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Esa bomba. Tres estrellitas y media. Bueno. Por lo menos intentar que los combates sean de tres estrellas. Menos de tres estrellas ya me parece algo muy flojo. Dos. Y tres. Ahí estamos. Bien. Buena victoria. Muy buena victoria. Sí, señor. He conseguido desquitarme esa derrota humillante que sufrí. Con una simple llave de rendición. Perfecto. Cambio de relación. Bueno, Baron Corbin ahora parece que le caigo peor. No entiendo nada. Y Titus O'Neil también le caigo peor. Vale. Pues Bogue con Baron Corbin perderé el tag. Ahora lo veremos. Otra entrevista. Es que me entrevistan en... Mira, justo hablemos de Baron Corbin. Baron Corbin. Parece que no estáis muy coordinados como tag team. Es verdad. Ah, pues le voy a decir que efectivamente... Es inferior a mí. Venga. Si te digo la verdad es inferior a mí. Lo he dejado atrás. No voy a perder tiempo con gente menos talentosa que yo. Si te respondes tu pregunta. Si es el final de nuestro tag team. Ya lo he aguantado demasiado. Uh. Eso creo que no le va a gustar mucho estas palabras. No le va a gustar lo más mínimo. Devolvemos la conexión. Muy bien. Muy bien. En el momento en NXT. Como en NXT no hay... O bueno, en el modo mi carrera no puedes luchar por el título por pareja. De NXT pues tampoco le doy gran importancia a tener tag team ahora. O sea, casi no. No me preocupa en absoluto. Bueno, vamos a hacer el Superstars. Ah, no. Espera, que está aquí el evento del rival. El evento de Tyler Reese. Vale, ir al combate. Tyler Reese contra el jefe de Slater. Bueno, esto está bastante bien. Lo malo es que no puedes interferir. Y eso me da rabia. Puedes ver el combate o lo puedes saltar. Ahora arriba lo va a poner, creo. Efectivamente este es el combate de tu rival. Puedes verlo u omitirlo. Bueno, mira que de Slater como huye ya. Pulsa options y después selecciona abandonar el combate. Bueno, pues vamos a hacer eso porque estar viendo el combate así sin más es un poco de tontería. Porque la animación al final sale. Debería salir ahora. Vamos a ver. Pero igual no sale nada, ¿eh? Sí, ahí está. Ahí está Derion diciendo que voy a por ti, voy a destrozarte. Y el otro dice, pues sube. Qué cara más rara tiene allí con los labios como hinchados tanto. Vale, que siempre Tyler Reese siempre pone morritos, pero tan hinchados yo creo que no tiene los labios. Bueno, vamos a Superstars. En Superstars suele haber buenos combates. Es un poco la posibilidad que tienes de enfrentarte a alguien que está en Raw y en SmackDown. ¿Qué es lo malo? Que son muy buenos, obviamente, en comparación a tu luchador. Pues te pegan bastante palicilla. Vamos allá. Bueno, sí. Ha ganado Tyler Reese. Vale, muy bien. ¡Pum! Superstars. A ver si es el caso. O igual no. Vale, ya no es mi compañero de Tag Team. Bueno, ya veré. Ya intentaré hacerme amigo de alguien. Volvemos para atrás. Y bueno, pues contra Adrian Neville. No está nada mal luchar contra Adrian Neville. Vamos a ver. Tengo 105 puntos para repartir en algo. No sé muy bien en qué. Velocidad de golpe. Pego muy lento. Y velocidad de llave también. Vamos a subirlo ahí. Agilidad. Venga, vamos a ponerlo por lo menos a 64. Pues en 64 se queda. Y durabilidad de la pierna. Vamos a subirle un puntito. ¿Quieres guardar? Sí. Bueno, total 67. No ha cambiado mucho. Pero al menos que vaya mejorando poquito a poco mi luchador. Bueno, vamos allá. Vamos a luchar. Contra Adrian Neville. Luego aquí tengo un video y Tami contra Tyler Breeze. No está mal tampoco. Igual habrá que... Bueno, lo voy a dejar. Vamos a pasar. Derion contra Adrian Neville. Vamos allá. Es grandote y fuerte contra Chiquitín y muy rápido. Esto va a estar complicadillo. Ay, Derion. Pero vamos a intentarlo. Venga ahí. Y ahí está el gol. No hay que decir lo que vamos a ver aquí. Venga, Zapadio. Vale, vale. Vamos allá. Velocidad. Sí, señor. Derion haciendo gala de su velocidad. Esto es increíble. Esto es lo nunca he visto. Bueno, reversal por parte de Neville. Vale, bien, bien. ¿Qué intentas? ¿Levantarme a mí? Soy mucho más grande que tú, macho. ¿Eh? Reversal por parte de Adrian Neville. Igual este también. Intento sacarle fuera del ring. Y... ¡Oh! ¡Vaya patadón me comido! ¡Vaya patadón me comido! Bueno, fue Glosseline que se ha comido el ahora. Bien, bien, bien. Esto, quiero probar una cosa. No, en... De aquí ya no puedo sacar objetos de este lado. Ahora que han puesto el... La pantalla esa, como hay en la W, ¿eh? Que hay un monitor justo en frente del ring. O bueno, en lo que es en la falda del ring. Bueno, madre mía, como me levanta Adrian Neville. Así que ahora los objetos se sacan de... De los lados y del fondo. Ya solo hay tres sitios para sacar objetos. Vale, bueno. Ya le ha costado. Venga, ven para aquí. Ven para aquí. ¡Eh! Otro reversal. Me va a costar, ¿eh? Me va a costar este. Muchos reversals. Muy rápido. Vale, ves. Otros prefieren quedarse en la esquina. Titus O'Neill igual al tener más agresividad. Pues aprovechaba en... En bajarse rápido de... Del ring. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Que me ha pillado! ¡Quieto! ¡Frena, frena, frena, frena! Vale, bien. Seguimos a irnos del área de rendición. Ya con la mala experiencia que he tenido antes. No quería repetir la cagada. ¡Venga, DDT! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Vamos allá! Piso todo en la cabeza. ¡Madre mía! Retorcemos un poco el cuello. Aunque no sé muy bien. De arriba sí le está cogiendo bien. De abajo le está cogiendo un poco de esta altura, ¿no? Pero bueno. Es porque tiene la cabeza pequeña Adrián Neville. Vale. Venga, otro reversal de Adrián Neville. Pero bueno, ya por lo menos hemos conseguido igualar un poquito más la lucha. Conseguimos salirnos. Sencilla. Sencilla esa salida. En la cuenta de tres. Obviamente tengo mucha vida. Y opa. Venga. Calma. Esa es otra. Cuando haces un reversal y estás así cerca de las cuerdas. Lo que hace es salirse del ring automáticamente. No tienes que darle al joystick derecho. ¿Os acordáis? Aquello de salir del ring con el joystick. Que me decíais que no lo hiciera. Bueno, vamos allá. El árbitro ya contando por tres. A ver si le puedo llevar contra el poste. No. Bueno, contra el ring. Vamos ahí. Muy bien. Golpe con el brazo. Patada. El de 4,3%. Vamos a ver si conseguimos un momento personal rapidito. Así no. Así no hay forma. Muy bien. Slam. Perfecto. Vamos a golpearle un poquito más en la cabeza. Tiene la cabeza en amarillo. Así ya se queda naranja. No está bien. 98,6%. 100%. Ahí tengo ya un momento personal. Vamos a seguir retorciéndole. Por si acaso. Más vale prevenir que curar. Vamos allá. Vamos a buscar ese puñetazo. Vamos. Vamos. Se ha tenido que doler. Remate cargado. La bomba supongo que hará daño en el cuerpo. No en la cabeza. Digo yo. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a buscar la cuenta. A ver si es suficiente. Yo creo que no. No. Consigue salirse Adrian Neville. Sobrevivido. A un momento personal y a un remate. Venga. Levanta. Y vamos allá. Bueno. Vaya golpe. No sé. Ha sido un poco extraño con el antebrazo en toda la cabeza. Vamos a ver ahora qué va a hacer. Qué va a hacer. Suplex. Sí. Me lo corta Adrian Neville. Consigue hacérmelo a mí. Madre mía. Hay que levantarme así. Está a un momento personal. Levantando la cuenta. Creo que podré salirme. Ups. Se me había escapado ese primero. Pero la segunda. Drama extremo. Sí señor. Luego te la puedes jugar también. Y intentar salir en la tercera oportunidad para que te dé más puntos. Pero es arriesgar muchísimo. Es arriesgar muy mucho. Bueno y va a buscar el remate de Adrian Neville. Se sube al esquinero. Vamos a ver. Estoy concentrado. Y muy tarde. Ay qué pena. Y buscando la cuenta además. Consigo salirme. Perfecto. Agotado Adrian Neville. Eso lo voy a tener que aprovechar. Ahí está Bigfoot. Muy bien. Uuuh. Estoy muy tenso. Me duele la espalda y todo. Y ahora me duele más la espalda. Vamos a ver si me deja un poco tranquilito. Ah muy tarde otra vez. O muy pronto. No sé qué ponía. Muy tarde ahora. Y, y, y. Vale. Consigo salirme. Muy bien. Esas se llaman llaves de recuperación o algo así. Y es en plan que vas consiguiendo energía y se la vas robando al rival. Bueno, no está mal. Es otra novedad que trae el juego. Es que trae muchas. Hay muchos pequeños detalles. Que igual no se nota tanto. Pero, pero de cara a la jugabilidad le da, le da otro rollo sin duda. Vamos allá. Bueno, sangrando a Adrian Neville. Esto tiene que ser ya suficiente. Vamos a buscar la cuenta. Ya tiene que llegar a tres. Nada, eh. Que no hay manera. Me lo quieren poner complicado. Pues oye. Pues un remate que te vas a comer. Me ha conseguido la energía suficiente. Bueno, y ahora es él gustando la cuenta de tres. Fácilmente consigo salirme. Las cuentas, si no están acompañadas de un remate, son prácticamente... Muy fáciles de... De escapar, de huir. ¿Vas a hacer algo? Vale, para eso. Vale. Colón rojo, eh. No consigo hacer el puñetero remate. Ahí está. Perfecto, Adrian. Perfecto. Bueno, tiene movimiento personal, Adrian Neville. Cosa que no me gusta ni lo más mínimo. Y, bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, por fin. Un reversal en condiciones. Vamos a hacerle un slam. Y a buscar. Remate cargado. Vamos allá. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora dime que sí. Tiene que estar ya. Perfecto. Perfecto. Toque personal. 402 puntos. Un combate de cuatro estrellas. Muy bien. Buscamos la cuenta. Yo creo que tiene que ser suficiente para conseguir la victoria. Dos. Genial. Ganador. Por fin, fold, Erión. Buena victoria. El primer combate que hago en Superstars. Sí, señor. Sí, señor. Contra otro luchador, pues bueno, de renombre. O puede ser Adrian Neville. He conseguido ganar ya a Titus O'Neill. He conseguido ganar a Adrian Neville. Bueno, poquito a poco. Poquito a poco vamos. Vamos a más. Hostia, qué mal le caigo yo ahora a Neville. Dos puntos de mala leche. Han sumado. Bueno. Voy haciendo más enemigos todavía. Y eso que aún soy face. Vamos a ver si tengo entrevista. Y ya vuelvo a ser Gil. No, no hay entrevista en esta ocasión. Vale, creo que solo es en NXT, en Superstars, pues es un poquito. Subido de posición. Genial. Ya estoy en séptimo lugar. Muy bien. Muy bien. Tyler Briggs también ha subido, ¿eh? Me está tocando mucho las narices. Va muy... Siguiendome ahí. Uy, Balón Corbin está ahí también. Bueno. Iremos siguiendo. Iremos siguiendo. Pues muy bien. Pues en principio... Quiero evitar a mi Tyler Briggs. Bueno, lo voy a dejar. No voy a interferir. No voy a hacer nada. Ya suficiente odio tengo. O tenemos. Tyler Briggs y yo. Pues precisamente el combate contra Tyler Briggs. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Yo creo que ya es suficiente para que vayáis viendo un poquito cómo funciona el modo carrera. Todavía quedan muchísimas cosas. Me queda por desbloquearlo de la autoridad y eso. Pero primer objetivo hacerme con el título de NXT y luego ya cuando pegue el salto al roster principal ser la nueva cara del terror. Ya ni Undertaker ni Bray Wyatt, no. Derion. El amigo Derion. Así que ya sabéis. Un like al vídeo si os ha gustado. Suscribiros al canal. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. ¡Saludos! ¡Suscríbete!